Con el lanzamiento de la nueva serie S24 ha surgido una gran pregunta y es, ¿Cuál es mejor opción para comprar? ¿El Samsung Galaxy S23 Ultra o el Samsung Galaxy S24 Ultra? Y por eso, en esta ocasión les traigo una comparación completa entre estos dos gama alta premium para que así tomes la mejor decisión Así que, ¡comencemos! Y empecemos hablando sobre el apartado del diseño en donde casi en verdad no tenemos cambios A primera vista los teléfonos se ven idénticos Pero de las pocas diferencias que Samsung ha puesto en el S24 Ultra es que en esta ocasión tenemos un diseño completamente plano Tanto en los marcos como en la parte frontal y trasera Si se fijan en el Samsung Galaxy S23 Ultra tenemos ligeras curvas en los laterales Y ya el otro cambio que tenemos es en el material de construcción Ya que en el caso del Samsung Galaxy S24 Ultra ahora tenemos un marco hecho de titanio Además de la implementación de un nuevo cristal ultra resistente llamado Corning Gorilla Glass Armor Y en el caso del Samsung Galaxy S23 Ultra tenemos un marco hecho de aluminio y Corning Gorilla Glass Victus 2 Una duda que muchos tienen es si el Samsung Galaxy S24 Ultra es más liviano Pero la diferencia en verdad no es mucha ya que en el S23 Ultra tenemos un peso de 234 gramos Y en el S24 Ultra tenemos un peso de 232 gramos O sea una diferencia en verdad mínima Pero a la mano en verdad si que se siente Yo que tuve la oportunidad de probarlo En el departamento de la pantalla estos dos están muy parejos La única diferencia que tenemos es un brillo máximo de 2600 nits en el S24 Ultra Contra un brillo de 1750 nits en el S23 Ultra Ya luego tenemos el mismo tamaño de 6,8 pulgadas con tecnología Dynamic AMOLED 2X Tasa de refresco a 120 Hz y certificación HDR10 Plus En verdad estas si que son pantallas excelentes para consumir contenido multimedia Con muy buena representación de color, excelente rango dinámico y marcos también muy reducidos Pero el punto en este apartado se lo lleva el Samsung Galaxy S24 Ultra Ya que tiene un brillo mucho más alto Pasando ya al siguiente apartado que son los internos En el Samsung Galaxy S24 Ultra tenemos al nuevo Snapdragon 8 Gen 3 de 4 nanómetros Versus el Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy de 4 nanómetros En el caso del Samsung Galaxy S23 Ultra Y en verdad la diferencia entre estos dos chips no es tanta Obviamente el 8 Gen 3 termina llevándose algunos puntos en el rendimiento de la CPU Pero ya en el rendimiento de la batería y el gaming performance no hay diferencia Así que yo personalmente pienso de que en este apartado tenemos un empate Ya que en el día a día ambos teléfonos te van a brindar el mismo rendimiento Pasando ya a la memoria El Samsung Galaxy S23 Ultra parte desde los 256 GB en conjunto con 8 de RAM Hasta su versión de 1 TB en conjunto con 12 GB de memoria RAM Pero ya en el caso del Samsung Galaxy S24 Ultra tenemos 256 GB en conjunto con 12 GB de partida Hasta su versión de 1 TB en conjunto con 12 GB de RAM Así que en este departamento de la memoria el Samsung Galaxy S24 Ultra se lleva el punto Ya que parte desde los 12 GB de RAM En cuanto al sistema operativo ambos teléfonos se encuentran ahora mismo en Android 14 Pero con la diferencia de que el S24 Ultra ha sido lanzado con la versión de One UI 6.1 Que es la que viene con todas las funciones de inteligencia artificial que ahora mismo están exclusivamente para estos teléfonos Y ya en el S23 Ultra tenemos One UI 6.0 Pero Samsung ha asegurado de que los S23 van a tener todas estas funciones a excepción de algunas Además en el evento de lanzamiento de los Samsung Galaxy S24 se anunció que estos dispositivos tienen asegurados 7 años de actualizaciones Android Y también 7 años de parches de seguridad Y en el caso de los Samsung Galaxy S23 solamente tenemos 4 años de actualizaciones grandes de Android En conjunto con 5 años de parches de seguridad Así que en este apartado el ganador vendría siendo el Samsung Galaxy S24 Ultra Porque va a tener muchos más años de soporte En el departamento de la batería ambos teléfonos tienen la misma capacidad de 5000 mAh Con carga rápida de 45W Carga inalámbrica de 15W y carga inversa de 4.5W O sea que aquí también tenemos otro empate Si nos dirigimos al apartado de las cámaras ambos teléfonos vienen prácticamente con el mismo juego de sensores En ambos casos tenemos una cámara principal de 200 megapíxeles Pero a diferencia el Samsung Galaxy S24 Ultra Tiene una nueva cámara telefoto de 50 megapíxeles con zoom óptico 5X Y en el caso del S23 tenemos un telefoto de 10 megapíxeles con zoom óptico 10X Y como ven aquí tenemos una reducción del zoom óptico Y en ambos también tenemos otro telefoto de 10 megapíxeles con zoom óptico 3X Y por último un ultra wide de 12 megapíxeles En ambos casos tenemos grabación de video en 8K a 30 fotogramas por segundo Y ya sus cámaras frontales son de 12 megapíxeles Y claro con grabación de video en 4K a 60 fotogramas por segundo Y como aquí no tenemos una gran diferencia tenemos un empate en este apartado Y hablando sobre las características extras en ambos teléfonos Estos vienen con certificación IP68 contra agua y polvo Lo que nos permite poder sumergir a ambos dispositivos a 1.5 metros durante 30 minutos También cuentan con NFC lector de huellas datilares en pantalla Tenemos bandeja para nano sim y también cuentan con eSIM Además cuentan con el S-Pen y son compatibles con Samsung DeX Pero ya por último debemos de hablar sobre el precio de ambos teléfonos Y el Samsung Galaxy S24 Ultra ha sido lanzado a un costo de partida de 1299 dólares Y ya el S23 Ultra fue lanzado en su momento a un precio de 1200 dólares Y la subida de precio en el S24 Ultra se debe a que tenemos mayor memoria RAM en su versión base Pero el S23 Ultra ahora mismo se encuentra a un precio de 395 dólares Que de seguro va a bajar muchísimo con la salida de los S24 Así que por todo lo que hemos visto el Samsung Galaxy S23 Ultra resulta ser el ganador de este versus Ya que en verdad es una mucho mejor opción que su nueva versión Porque si nos ponemos a ver las diferencias en total son 7 O sea el diseño plano, el marco de titanio, el brillo de pantalla, el telefoto de 50 megapixeles Los 7 años de actualizaciones, el nuevo procesador y los 12 GB de memoria RAM como base Y en el día a día ni el diseño, ni la cámara, ni el titanio, ni la cámara de 50 megapixeles, ni el procesador Van a hacer una gran comparación con lo que nos ofrece el Samsung Galaxy S23 Ultra Lo único significativo aquí vendría siendo los 7 años de actualizaciones Android Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de estos dos teléfonos? Déjenmelo aquí debajo en los comentarios, voy a estar leyéndolos y también dándoles corazones Y si te ha gustado este video y ha sido de utilidad para que te decidas entre uno de estos dos Recuerda suscribirte en ese botoncito rojo que está aquí debajo Así que nos vemos en un próximo video